muy bienvenidos a handwork y hoy vamos a aprender a trabajar este hermoso bolso de mano es para niñas, es muy bonito, se teje fácil, se teje rápido, con pocos materiales y vamos a aplicar el punto fantasía que aprendimos en el último tutorial, el de los moños ahora les comparto los materiales que vamos a utilizar y los materiales que vamos a aplicar como pueden ver son dos colores de hebra, en realidad es porque estoy aprovechando restos de hebra entre los dos colores no llego a ocupar los 100 gramos para que tengan una idea esta hebra es silo de algodón que tiene 2 milímetros de grosor vamos a necesitar un poco de cinta al gusto de ustedes, un ganchillo de 3 milímetros, tijera y aguja para coser y para comenzar este bolso vamos a tejer una cadena de base que necesitamos hacer múltiplos de 3 más 2 cadenas comenzamos haciendo un nudo deslizado y tejemos esa cantidad que estamos buscando de tamaño de bolso si? hacemos 1, 2, 3, así van a ir tejiendo, siempre 1, 2, 3 y cuando alcanzamos el tamaño agregamos 2 cadenas más y hasta acá tejí 36 cadenas como múltiplo de 3 agregamos 2 cadenas más como dijimos bien, para la base entonces son 38 cadenas en total ahora comenzamos haciendo el punto alto para eso hago 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto dejo el de la base, en total desde el ganchillo hacia atrás dejamos 4 en el número 5 comienzo a trabajar 1 punto alto y así voy a continuar ahora con 1 punto alto sobre cada cadena de base cuando llegamos a la última cadena acá vamos a trabajar aumentos y hacemos 3 puntos altos 1, 2, y 3 puntos altos en el mismo punto de base esto es un aumento para poder girar y vamos ahora a continuar en el siguiente punto este fue el nudo deslizado, ese no lo contamos voy entonces al siguiente punto, acá trabajé los 3, voy al que sigue y trabajo 1 punto alto continúo sobre este lateral con 1 punto alto en cada punto de base y vamos a ir guardando esa hebra por dentro del tejido esta hebra corta con la que iniciamos la labor continuamos de esta forma hasta llegar al último punto donde vamos a trabajar los aumentos y llegamos al otro extremo donde debemos hacer los aumentos fíjense que trabajé 1 punto alto acá en este punto de base me queda ahora trabajar sobre esta cadena vamos a tejer 2 puntos altos en esa cadena hacemos 1 y 2 no estamos haciendo 3 puntos altos acá en esta cadena porque ya tenemos 3 cadenitas acá que reemplazan 1 punto alto entonces en esa cadena de base están partiendo 3 puntos altos me voy a la cadenita número 3 contando desde acá abajo hacia arriba y cierro con 1 puntada deslizada bien vamos ahora a iniciar la segunda vuelta para la base y hacemos 3 cadenas que representan 1 punto alto en el mismo punto de base ahí vamos a trabajar 1 punto alto tenemos 1 aumento vamos al siguiente punto de base y voy a continuar trabajando 1 punto alto ahora voy a continuar así con 1 punto alto sobre cada punto de base y vamos a mirar hasta donde acá tenemos en esta esquina el aumento fíjense que acá tenemos 3 puntos 1, 2 y 3 entonces van a tejer con 1 punto alto sobre cada punto de base hasta acá y luego ahí vamos a trabajar aumentos si necesitan pueden colocar un marcador de puntos vamos a colocarlo ahora para tener más claro entonces dijimos ahí está el aumento tengo 1, 2 y 3 voy a colocar ahí el marcador yo voy a tejer ahora 1 punto alto sobre cada punto de base hasta 1 punto antes tejimos entonces hasta 1 punto antes del marcador con 1 punto alto sobre cada punto de base y ahora trabajamos los aumentos en el siguiente punto en la base voy a trabajar 2 puntos altos juntos en el siguiente punto repito otro aumento 2 puntos altos juntos y en el que sigue otra vez un aumento 2 puntos altos juntos ahora voy a continuar con 1 punto alto sobre cada punto de base y continuamos de esta forma hasta llegar acá vamos a mirar acá tenemos el primer aumento que realizamos esto no cuenta como punto es la puntada deslizada con la que cerramos la vuelta voy a contar 1, 2 en ese número 2 coloco el marcador ahora continúo con 1 punto alto sobre cada punto de base hasta acá llegamos entonces como dijimos con 1 punto alto sobre cada punto de base hasta 1 punto antes del marcador retiro el marcador y vamos a posicionarnos en el siguiente punto de base y hacemos un aumento que son 2 puntos altos en el mismo punto de base vamos al punto que sigue y hacemos un aumento 2 puntos altos juntos dijimos que esto no cuenta como punto el punto deslizado lo vamos a finalizar acá fíjense en la cadena número 3 y eso que no cuenta como punto es ese punto deslizado que se acaba de formar vamos a mirar ahora las medidas que tenemos para la base de este bolsito fíjense el bolso tiene en este momento 20 centímetros de largo si? su capacidad será de 5 centímetros si ustedes quieren un bolso más grande si? más largo van a estar agregando de a 3 cadenas más a la base eso es el múltiplo que deben estar agregando para la base continuamos ahora y ya no tejemos más en la base no la agrandamos más entonces hago 3 cadenas que representan un punto alto me voy al punto alto que sigue y trabajo un punto alto voy al punto que sigue y trabajo un punto alto voy a continuar tejiendo toda esta vuelta con un punto alto sobre cada punto de base no vamos a hacer ningún aumento entonces cuando llegamos acá continuamos siempre con un punto alto hasta encontrarme con estas 3 primeras cadenas y completamos la vuelta fíjense nunca debemos tejer acá disculpen que se lo repita pero si ustedes tejen sobre ese punto deslizado están agregando puntos y luego no va a salir la puntada que vamos a realizar a continuación bien, cerramos con puntada deslizada y tenemos la base que comienza a tomar altura de a poquito vamos ahora a tejer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 el punto que vamos a tejer a continuación es el punto de los moñitos y hacemos 4 lazadas en el ganchillo y vamos ahora al punto que sigue en la base y hago un punto alto cuádruple estiro y retiro de a 2 vuelvo a tomar hebra retiro 2 2 2 y 2 vuelvo a repetir un punto alto cuádruple pero hasta la mitad 3 4 lazadas voy al que sigue y hago retirando 1 vez y 2 veces ¿si? vamos ahora a posicionarnos por adelante de todos los puntos traigo hebra tomo lazada y retiro 3 hebras juntas 3 hebras juntas 3 hebras juntas y luego 1 más así de a 2 y otra lazada más y retiro 2 ese es el primer moño el de inicio el que van a comenzar con 5 cadenas vuelvo a tomar 3 4 lazadas en el ganchillo voy al punto que sigue y trabajo 1 punto alto cuádruple 2 3 4 voy al que sigue y repito lo mismo esta vez los moñitos los estamos trabajando un poquito más simples con un punto alto cuádruple ¿si? vuelvo a tomar 4 lazadas en el ganchillo voy al que sigue y voy a retirar solamente 2 veces 1 y 2 nos posicionamos por delante de todos los puntos traigo la hebra estiro un poquitito y retiro 3 hebras ¿si? ahí luego retiro 2 ahí y luego retiro 2 tenemos otro moño más realizado vamos a repetir ahora todo este moño que hice lo completamos hasta llegar acá al comienzo de la hilera completamos toda la vuelta con los moñitos miren que bonito que queda hermoso hermoso vamos ahora a finalizar con un punto deslizado sobre esa cadenita que tenemos aquí arriba ahí y trabajamos un punto deslizado bien ajustadito bien vamos ahora vamos ahora la vuelta la vuelta de puntos altos finalizamos con puntada deslizada sobre esa cadena número 3 contando de abajo hacia arriba siempre volvemos a trabajar otra vez la vuelta de los moños entonces comenzamos con 5 cadenas 4 lazadas en el ganchillo siguiente punto de base y hacemos un punto alto cuádruple 4 lazadas siguiente punto de base retiro una vez y retiro dos veces envuelvo traigo hebra tomo lazada y retiro tres si me refiero a esta hebra esta y esta así luego retiro esas dos y luego esas dos y ahí tenemos un moñito volvemos ahora a tejer como la hilera de los moños anteriores toda esta hilera la repetimos ahora en todo el contorno y completamos también toda esta segunda vuelta de moños finalizamos arriba de esa cadenita si fíjense que siempre les quede este punto y este punto y en esa cadena finalizamos con puntada deslizada volvemos a tejer ahora tres cadenas que representan un punto alto voy al que sigue y trabajo un punto alto en el que sigue un punto alto y así voy a continuar hasta completar toda esta hilera con un punto alto sobre cada punto de base cuando la finalizamos volvemos a tejer otra vuelta con moñitos y tejimos la última vuelta con los moñitos miren vamos a hacer lo siguiente porque ahora necesitamos hacer una vuelta de puntos altos pero con disminuciones entonces si ustedes se ponen así con el tejido van a ver que los moños tenemos dos acá dos 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 así hasta completar toda la hilera y dos si me refiero dos es el de adelante y el de atrás siempre tenemos dos vamos a trabajar una disminución al comienzo de la hilera con estos tres puntos al comienzo perdón acá sobre este moño y para eso vamos a colocar un marcador así ya cuando estamos llegando acá vamos a reconocer que ahí comenzamos la disminución y también vamos a trabajar una disminución de este otro lado y al finalizar la vuelta sobre este otro moño entonces también acá vamos a colocar un marcador de puntos que son los tres puntos que corresponden a este dibujo lo mismo acá los tres puntos que corresponden a este dibujo y los tres que siguen a continuación vamos a comenzar haciendo esta primera disminución entonces donde finalizamos la vuelta de los moños nos posicionamos trabajo una dos dos cadenas que van a representar un punto alto sin completar voy al que sigue trabajo un punto alto no lo completo voy al que sigue trabajo un punto alto no lo completo y cierro los tres juntos eso es una disminución lo mismo vamos a trabajar acá una disminución con estos tres el resto voy a continuar con un punto alto sobre cada punto de base hasta encontrarme con el otro marcador de puntos llegamos al marcador de puntos y como dijimos trabajamos la disminución entonces retiro el marcador estoy en la otra mitad me refiero al frente de la carterita bien trabajo entonces así tres puntos altos que no los cierro y los voy a cerrar juntos ahora si cerramos todos juntos repito lo mismo en los próximos tres y los cierro juntos ¿ven? giro el trabajo y continúo trabajando con un punto alto sobre cada punto de base y miren vamos a continuar así entonces hasta llegar al marcador de puntos porque acá debemos trabajar una disminución y llegamos al marcador de puntos vamos a trabajar la próxima disminución retiramos el marcador y hacemos tres puntos altos que no los cerramos y luego los vamos a cerrar juntos cerramos todos juntos vuelvo a cerrar para tomar bien la hebra y dejamos ahí vamos a finalizar ahora cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color pero finalizamos con aguja de coser entonces retiramos así como está el ganchillo bien para no agregar ningún punto nosotros no vamos a cerrar acá que es donde cerramos los tres puntos altos juntos este punto vamos a ir al que sigue llevamos la hebra volvemos hacia nosotras y en el último punto que tejimos que fue la disminución me posiciono en el centro y llevo la hebra hacia atrás ahí formé una cadena o un punto y estoy reemplazando el que dejé aquí debajo por dentro van a coser la hebra y rematar para luego trabajar con el siguiente color ahora bien quiero mostrarles cómo vamos a trabajar la manija para sujetar nuestro bolsito vamos a mirar acá tenemos las dos disminuciones si tenemos tres puntos altos que cierran juntos y concluye acá lo mismo tenemos de este otro lado tres y concluye acá desde acá vamos a comenzar a contar y hacemos uno dos tres cuatro cinco seis en el número siete colocan un marcador repetimos lo mismo al otro lado tenemos acá ambas disminuciones tenemos estas tres que concluye acá y estas tres que concluye acá vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis en el número siete colocamos un marcador ahí en ese número siete donde está el marcador me voy a posicionar y comienzo a trabajar entonces retiro el marcador tomamos el siguiente color de hebra y vamos a trabajar haciendo con las dos hebras juntas una cadena dejamos la más corta para coser y vuelvo a trabajar una cadena continuo voy al siguiente punto de base y hago un medio punto alto medio punto alto vamos a llegar hasta la primera disminución que vamos a ver ahora bien hicimos siete uno dos tres cuatro cinco seis siete tenemos estos dos si que fueron las disminuciones de base entonces trabajo uno y no lo cierro voy al que sigue tomando la asada así y cerramos los dos juntos voy ahora a trabajar siete y hago uno dos tres cuatro cinco seis y siete medios puntos altos cuando tejimos entonces los otros siete medios puntos altos vamos a contar lo mismo desde acá fíjense tenemos esta disminución y esta disminución contamos a partir de acá uno dos tres cuatro cinco seis siete coloco el marcador de puntos bien ahora vamos a tejer cadenas para llegar hasta acá y darle la altura que nosotros queremos para nuestra manija en el bolsito y hasta acá tejí treinta y dos cadenas vamos ahora a posicionarnos donde está el marcador de puntos retiramos y vamos a trabajar siete medios puntos altos a partir de acá hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete medios puntos altos y trabajo una disminución acá perdón y siempre con lazada porque son medios puntos altos cierro los dos juntos y vuelvo a tejer siete uno dos tres cuatro cinco seis y como dijimos donde está el marcador es el número siete retiramos el marcador ahora volvemos a tejer la misma cantidad de cadenas que hicimos sobre este lado y cerramos acá con un punto deslizado cuando tejimos las treinta y dos cadenas vamos a posicionarnos arriba de esta cadenita número dos y cerramos con puntada deslizada bien volvemos a tejer otra vuelta de medios puntos altos dos cadenas siguiente punto de base y voy a tejer un medio punto alto así voy a continuar hasta encontrarme con las otras cadenitas y en las otras cadenas vamos a tejer todo medios puntos altos todo pero vamos a ir trabajando de a poco y viendo cómo se hace llegamos al último medio punto alto trabajo así pero no lo cierro me voy a ir a esa primera cadena tomo así lazada y cerramos los dos juntos hice una disminución ahí en donde comienzan las cadenitas continúo con un medio punto alto sobre cada punto de base hasta llegar al otro extremo donde voy a repetir lo mismo una disminución acá llegamos a la última cadenita y hacemos la disminución en esa cadena tomo hebra en el siguiente punto de base y cierro los dos juntos continúo con un medio punto alto sobre cada punto de base hasta llegar a la otra parte acá donde volvemos a repetir la disminución en esa cadena y en ese medio punto alto y completamos todo a la vuelta como pueden ver para trabajar acá la disminución vamos a hacer lo siguiente trabajé hasta la última cadena este es el punto deslizado no se teje esas dos cadenas representan un medio punto alto entonces para disminuir me voy al siguiente punto de base y cierro acá con un punto deslizado ahí trabajé una disminución voy a tejer ahora 1 2 cadenitas que representan un medio punto alto y voy a continuar con un medio punto alto sobre cada punto de base cuando están llegando acá a la parte de la manija no van a hacer ninguna disminución continúan como siempre con un medio punto alto sobre cada punto de base así hasta completar toda la vuelta y encontrarnos con estos con estas dos cadenas completamos la vuelta y cerramos con puntada deslizada en esa cadenita y volvemos a trabajar otra vuelta exactamente igual a la anterior con un medio punto alto sobre cada punto de base hasta acá completé entonces la última vuelta vamos a cortar la hebra y a finalizar con la aguja de coser retiramos el ganchillo sin hacer remate cuando trabajamos de esta forma no hacemos el remate vamos a tomar la hebra bien vamos a ir entonces no a las dos cadenitas vamos a ir al punto que sigue esto siempre es importante para no agregar puntos si bien no vamos a continuar tejiendo queda mejor que lo hagamos de manera prolija llevamos hacia atrás y finalizamos por dentro dentro trabajamos el remate y así de bonito quedó nuestro bolso de mano que les parece una belleza como detalle esto si gustan pueden colocarle una cinta ir atravesando la yo lo voy a hacer y voy a comenzar a atravesar la manera desde aquí que es la altura donde comenzamos a trabajar las manijas entonces me posiciono ahí traigo la cinta y la voy a ir atravesando de esta forma un moño queda debajo y otro moño queda en la parte de adelante así hasta llegar todo el contorno y encontrarme otra vez acá y 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 que les parece amigos esta bonita cartera de mano para una niña realmente hermosa con el punto fantasía que hemos aprendido en el último tutorial espero que les haya gustado la propuesta, se teje fácil, rápido y tenemos un bonito proyecto o para enseñarles a tejer a nuestras hijas o para regalar espero que les haya gustado, nos vemos como siempre acá en Handworthy con muchas más ideas de crochet